Chivando nuestra música a todos los colosones de los pueblos andinos de nuestra patria Seguimos conquistando, claro Con el más caranero, el más sedero y taquillero Cali, 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 el encampador Chiquilla, regalame un besito Flaquita, te ofrezco mi amistad Tan solamente Como amigos y nada más Tan solamente Como amigos y nada más Porque no me gusta el compromiso Solamente como amigos Porque no quiero ser salvo largo Mucho menos ser pisado Flaquita, regalame un besito Tan solamente como amigos y nada más Cali Esta es tu inspiración Tu obra musical Y llegamos A todos los corazones De la juventud Y de todas las generaciones Chiquilla, regalame un besito Chiquilla, regalame un besito Tan solamente Tan solamente Como amigos y nada más Porque no me gusta el compromiso Solamente como amigos Porque no quiero ser salvo largo Mucho menos ser pisado Aventureno soy, muy alegre soy Para tu corazón, mucho amor Aventureno soy, muy alegre soy Para tu corazón, mucho amor Sí, sí Cali No bailas, no, 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 no bailas Con Cali, el encantador Ahí Sí, sí Cali Con cariño Para William Zúñiga Gente Gracias La vuertecita La vuertecita La vuertecita Oye Anequipeña Julia Queña Y mira como se mueve Mira como se mueve La la bailina La banquina Contigo, contigo Cali El encantador El encantador Siempre En tu corazón Junto A los encantadores Del amor ¿Por qué? ¡Por qué! 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 CC por Antarctica Films Argentina